Un hombre identificado como Cristian Fallas fue encontrado sin vida en la localidad de Pilas de Pejiballe, aquí en Pérez Celedón. Según los datos suministrados por las autoridades judiciales, el hombre de 33 años presentaba una herida de arma blanca a la altura del pecho. Los datos sobre este caso indican que Fallas salió de su casa a eso de las 8 de la noche del martes y desde ahí se desconocía su paradero hasta el momento que fue ubicado sin vida. El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón para determinar la situación que provocó este hecho y los posibles responsables. Cualquier información siempre será valiosa al 808-645 del Centro Confidencial del OIJ.